Bueno, hago ahora la crónica porque sin embargo se me van a olvidar detalles, entonces creo que es mejor hacer la crónica, ¿vale? Ahora, bueno, ya son las 12 y pico, ¿vale? He tardado porque estoy con todo el tema del Telegram, el Facebook, mi mujer, todavía no me he lavado las manos, a ver si me las lavo, ¿vale? Bueno, la carrera, ultra bisagura, ¿vale? La bisagura aquí se ve. A ver, ha salido un tiempo muy malo para lo que yo quería, yo quería al menos bajar de 14-20, ¿os acordáis que decía mínimo 14-20? Si subo, mala suerte, como decía, digo, si bajo, pues estaré contento, pero yo incluso era optimista y digo, a ver si pillara 13 horas. Ha ido un trazo, mira, cuando iba a Vidra, Vidra me parece que tenía que tener, hostia, ahora ya se me olvida, bueno, iba como 3 cuartos una hora más tarde de lo que yo había previsto en mis cálculos, ¿vale? Aquello cuando dije que iba calculando tiempos, como 3 cuartos una hora, 3 cuartos una hora, sí, algo así. Bueno, en resumen, que ya se iba alargando y digo, bueno, pues a lo mejor luego hay menos positivos, ¿no? Entonces llevamos 3.500 positivos según mi reloj, luego es verdad que hay gente que dice que no, que le salen 5.200 igual, que le salen bien, pero me han salido 6.100 y lo he parado antes, cuando llevaba 15 horas, que me quedaba, he tardado 16-50 y lo he parado porque, digo, quería la constancia de tener en GPS, ya lo enseñaré de otra manera en un directo o algo, porque aquí tampoco se, no lo va, no se va a ver, creo, ¿vale? Pero a mí me ha salido 6.110, o sea, 6.110 marcaba, ¿vale? Y todavía me falta un trozo bueno, no, no lo sé. Pero hay gente que no, hablándolo con otra gente corredora y hablando y dice, no, no, a mí en Garmin Fenix 5.000, incluso algunos 5.100, no lo sé, no era bueno, bueno, me está contestando la gente, me está contestando la gente del Telegram, que le voy poniendo y digo, venga, dadme ánimo, bueno, bueno, no me enrollo. En resumen, la carrera, he salido ya, veis, con el Tony, bueno, sí, lo veréis, no lo habéis visto, pero lo veréis, salido con el Tony, y hemos salido tranquilos, intentado decir, bueno, vamos a trotar a un ritmo cómodo, a un ritmo cómodo, porque se trataba de que eran 80 kilómetros, o sea, que eran un montón de horas, y entonces lo que hemos intentado era, espera, uy, se me ha encierto el mar, se me ha encierto, ahí, ahí, que no se gasté, que se me va a gastar un detrás. Pues, vale, estoy aparcado en esa crisis de besora, ¿eh?, ¿qué iba a decir?, bueno, eso, que hemos ido tratando y decíamos, vamos a conservar, tal, cuando veíamos algún puesto, que veíamos alguna posibilidad de que algún un poco rezagadito, un poco lento, lo adelantamos, o hacíamos uno de liebre, o él o yo, y vamos a intentar coger otra vez. Uf, qué mal para hacer esto, ¿eh?, parece que lo haré en otro momento. Bueno, en resumen, se me ha hecho de noche, ya lo haré tranquilamente, en un directo lo explicaré bien y ya está, porque es que no me va a dar, esto no es buena calidad. Pero bueno, el resumen del Tony, no sé qué puesto ha quedado, pero un crack, o sea, no sé cuánto me ha sacado, si me ha sacado ahora, no lo sé. Cuando llegue a casa lo miraré en el, en la página de la carrera, que ahí lo pondrá, ¿vale?, pero no, no lo sé, aquí, ¿vale? Hostia, que esto no aguanta, ya está. A ver si puedo por el frontal. Así cuando se apague, aunque sea, aunque sea así, estaré iluminado, ¿vale? Bueno, que nada, felicidad al Tony, que ya le he mandado un mensaje, pero no sé si ha, si un messenger de esos, ¿vale? Y vale, ahora ya se me ve. Bueno, salida de la carrera, ya digo, tranquiletes, porque decíamos que caí tela, y ya digo, entonces había un momento en que yo es que tengo el estómago siempre ligero, ya lo sabéis, y le digo al Tony, digo, mira, digo, tira, digo que yo voy a pararme a soltar, a descargar, y digo, si te pillo bien y si no, que te va muy bien, y no lo he conseguido pillar, ya no lo he conseguido pillar. He parado, he empezado a pasar varios corredores también, y he intentado ritmo y tal, pero no lo he conseguido pillar, no lo he conseguido pillar. Así que no sé en qué puesto, pero un crack. Y todavía he parado más veces al lavabo, yo creo que he parado cuatro o cinco, pero cuatro seguro, ¿vale? Cuatro seguro, pero es lo que había, si no me encontraba bien, si no iba al lavabo, tenía que ir, ¿vale? Hubiera ido todavía peor, con el estómago hinchado, no, ¿vale? Y qué más, el tema se ha complicado en el kilómetro 55, el kilómetro 55 antes, digamos, no se ha complicado. A ver, iba reventado y como decía, llevaba gente detrás que me adelantaban, pero luego en el habituallamiento se paraba en un momento y yo, el habituallamiento intentaba lo menos posible, porque ya sabéis que me llevaba un montón de comida, y entonces no tenía que cargar y ganaba ese tiempo, ¿vale? Y ahí iba consiguiendo para arriba y abajo. Pero al final, no sé, posible, por ejemplo, en Colfrec, lo que he hecho es igual, ellos estaban cambiándose zapatillas y tal, y yo lo que he hecho es que con mis zapatillas, ya había cogido las técnicas, o había cogido las que tenían más suela, desde el arranque de carrera, ya no iba a coger las que tenían menos suela, porque estaba todo de barro, me hubiera matado. Entonces digo, ya no tengo gran opción de cambiar zapatillas, porque van a agarrar menos. Entonces no me he cambiado, he seguido con las mojadas, ¿vale? Bueno, mojadas, húmedas, ¿vale? Porque a esa hora ya se habían quedado más secas. Y... Espero que esté grabando, si no me estoy dando el tonto. Y nada, ¿qué más? He conseguido en Colfrec sacar ventaja otra vez, me he tirado a las clechas, he sacado ventaja, pero bueno, al final hay la subida, porque ellos suben mejor que yo, en la subida, no me acuerdo si se llama, pero es el Kino 355, la que hace más punta, 3 o 4 antes de acabar, la que hace una punta bestial, en esa he aguantado hasta arriba sin que me pillaran. Pero al final había luego, que sé que no lo había visto todavía, pero sabía que era una bajada muy jodida. Y digo, pasar, porque digo, la presión de estar bajando, que luego he visto las cuerdas, que había que tirarse con unas cuerdas, que flipa, flipa allí. Y... Y digo... Después, o sea, digo, voy a tener que esa bajada, con presión de 6 o 7 personas detrás, y les he dicho a todos pasar. Digo, voy a... Ya tranquilo, porque mi idea era aguantar esa posición, que no sé la que llevaba, pero se supone que no era muy mala, a lo mejor yo que sé, era el 40, eh, vamos a poner... No lo sé decirte. No lo sé, no lo sé. Mentiría si te digo la posición que es, no lo sé. Luego me ha pasado un montón de gente, poco a poco me ha pasado gente, porque ya luego iba con los pies destrozados, no podía correr. A ver, podía correr, pero el pie era un dolor, y digo, si ya he perdido un montón de posiciones, he perdido ya tiempo en Belmón, que hemos tardado... Yo digo 45, pero hay gente que me ha dicho, he tardado una hora, digo, pues habríamos tardado por lo menos una hora en subir Belmón de noche, con precipicio a los lados. ¿Quién se pone, digo, me da un miedo de perder el equilibrio y caerme para atrás o algo, entonces digo, ahí agachado, digamos, con el cuerpo echado hacia adelante, para que, ¿sabéis? para la gravedad, porque el problema que hay es que cuando usas palos, pero claro, es que la tracción es muy mala, entonces cuando usas palos, el problema es que te puedes empujar más de la cuenta e irte para atrás por el empuje del palo. Ahí está el problema de usar palos también, pero es que sin palos esta carrera te mueres, te da algo, o sea, las piernas las hubieras reventado enteras. Ahora, he podido, he tenido calambres y todo eso, pero, aún así, en la parte, ya he ido bien de calambre, o sea, he ido bien, podía trotar incluso, pero el problema ha sido los dedos destrozados también de dolor, ¿vale? Entonces, digo, a ver, ya me ha pasado un montón de gente, iba destrozado, ha tardado como una hora en subir dos kilómetros de Belmú, dos kilómetros, y habremos tardado como una hora. Otro compañero y yo hemos subido tranquilos y asegurando bien, cogiendo las cuerdas con cuidado, vigilando bien las zonas, que no irnos a un precipicio, no, no, no vaya a resbalarte, mis bambas ya sabéis que son mixtas, no son pa' barro, en fin, ha sido delicado ese sitio, entonces ya, una vez que has perdido tanto tiempo, digo, yo no me pongo ya más, luego digo, ¿qué voy a conseguir trotando? He trotado aún así, algo, he trotado algo, pero con bastante dolor de dedos, o sea, el problema no era dolor de pierna, sino dolor de dedos, de los dos pequeños de los pies de ir, y también lleva algo reventado, que ahora me miraré, pero de los dedos gordos por debajo y todo eso, porque claro, nos hemos mojado bien hasta la rodilla, en el kilómetro, me he marcado el GPS de bíceps, pero ha salido atrasado, porque lo he puesto tarde, o sea, que me he mojado hasta la rodilla, yo y todos, hasta la rodilla, había una chica que le ha tocado hasta los pantalones de las mallas, cortas, para que os hagáis una idea de cómo estaba el, bueno, un trazo de río que hay, ¿vale? que hay que pasar. Entonces, bueno, pues luego ya vas todo el rato chorreando, y eso se te va ablandando todo, entonces, si puedes tener la posibilidad de que no se te haga una ampolla, con eso te aseguras que te sale la ampolla, ¿vale? Entonces, ahora me he mirado un poco y digo, pues no están tan mal por arriba, pero por abajo no me los veo, por abajo seguramente está la piel despegada del deo borde, y eso del izquierdo, ¿vale? Pero bueno, lo normal, ¿vale? Pero bueno, en resumen, que una vez que tú dices de perdida al río, una vez que ya he visto que en el 55, he tenido que bajar a los otros, porque era una bajada súper complicada, había subido y reventado con un kilómetro vertical, pero que es bestial, o sea, mira, en el kilómetro 40 llevamos 3.500 positivos, lo he calculado, 3.500 positivos en el kilómetro 40, y tienen que salir 5.000, digo, pues, claro, aunque sea un poquito de bajada, digo, 1.500 no quedan, solo de positivo, y no, ya digo, me han marcado 6.000 y pico, ¿que puede ser que mi GPS marque mal? Pues puede ser, pero yo sé que cuando yo entreno y me marca 2.200, 2.300, me cuesta, si ahora me han marcado 6.100, haceros la idea que es como 3 entrenos, casi, de los otros, o sea, muy bestia, ¿vale? Bueno, en resumen, para ser mi primera ultra grande de 80, con un montón de desnivel, no está mal, el de B650, no está mal, el de 75 puestos, no está mal, pero para mí ha sido un poco vergonzoso, porque yo tenía muchas más aspiraciones, pero es lo que sale, es lo que sale, y ya está, final, lo importante es, haberla acabado sin caerse fuerte, es el revolcone, un poco el pantalón roto, revolcone, doblar un palo, que lo he doblado, cosillas, así, vale, pero lo importante era no matarse, entonces, hemos cumplido ese objetivo, y al final, me quedo con eso, y ya está, y el Tony, felicidades, no sé qué puesto ha quedado, pero, un crack, Tony C, tiene un apellido, que entra en el chat, cuando hacemos los directos, vale, bueno, pues venga, aquí lo dejo, ya veréis todo el principio del vídeo, ya lo habréis visto, para cuando veáis esto, esto será el final del vídeo, vale, ta-ta-ra, yo. y ya lo haréis todo el vídeo, 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 Gracias.